Este es este mundo Hay una cosa cierta Unos hacen los muertos Y otros hacen las puertas Pero eso, mi amor Creo que eso ya lo sabes Unos quieren invierno Y otros las primaveras Unos encuentran suerte Pero otros ni siquiera Pero eso, mi amor Creo que eso ya lo sabes Y siempre fue así Y eso tú lo sabes Que la libertad solo existe Cuando no es de nada Y siempre fue así Y eso tú lo sabes Y la libertad solo existe Cuando no es de nada No es de nada If you don't have a night At some point on the horizon Sky can be confused with earth Some people dream of God While others dream of wealth But of course my love This is what you see out on the street Sometimes always dream of peace Sometimes always dream of And I know you know it You can't be free of all that nobody wants ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!